Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Durante su visita a Michoacán, Tania Libertad dio a conocer sobre el próximo disco que se está cocinando y en el que colaborará con Eugenia León y Guadalupe Pineda Que estamos a punto de firmar, sí, con Guadalupe Pineda y con Eugenia León Estamos a punto de empezar a hacer este, va a ser un trabajo difícil porque somos tres cantantes con una trayectoria propia o sea, hemos cantado juntas muchas veces pero juntarnos a hacer un repertorio para un disco no es tan fácil Destacó su intención de tener una participación con Carlos Santana además de aceptar si habrá una colaboración de Armando Manzanero en este nuevo material que incluirá un DVD, el cual se grabará este año para salir a inicios del 2015 como un primera fila El maestro Manzanero tendrá alguna participación y otros invitados más que andamos intentando por ahí que acepten estar con nosotros pues andamos pensando en que Carlos Santana, por ejemplo La intérprete de Alfonsina y el Mar comentó además de este proyecto aún se encuentra en promoción de su más reciente disco Desarmando a Tania, el cual sería el tercero con Manzanero pero además detalló los homenajes a Chávela Vargas y un material pendiente que hará de manera individual por grabar en Brasil Va a ser muy lindo hacer un disco en Brasil y va a ser en español y va a ser en portugués pero se toma tiempo antes que todo eso el proyecto más importante ahorita es el disco con Eugenia León y con Guadalupe Pineda Invitó finalmente a todos sus seguidores y en sí al público a mantenerse al pendiente pues afirmó la producción no defraudará y tendrá que estar en manos de todos los mexicanos Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV